Bien, cuando son las 12.33 minutos la noticia que sigue dominando el pentagrama informativo, como decíamos antes en la radio, es la cumbre de Ginebra. Nuestro invitado en esta parte del programa es Adolfo Salgueiro, internacionalista, que ha visto también muchas cumbres de jefes de Estado, sobre todo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, Rusia, hoy en día. Mi querido Adolfo Salgueiro, gracias por estar con nosotros. Me gustaría la evaluación suya sobre esta cumbre entre un veterano como es Putin y un experto político como es Biden, con ya unos añitos encima. Cómo lo vio, cuáles son sus observaciones y después hablaremos del caso de América Latina. Pero me gustaría primera consideración sobre esta cumbre. Bueno, hola ciudadano Leopoldo, gracias por invitarme. Yo, la información que tengo es la información de prensa y el haber presenciado en su totalidad la conferencia de prensa posterior a la cumbre que dio tanto Putin como de seguidas Biden. Y tengo algunos comentarios que podría ofrecer. Primero, estamos en lo que se llama un choque de civilizaciones. No significa un choque de trenes, un choque de civilizaciones, que es una teoría que está en boga, porque quienes se reunieron ayer representan civilizaciones y valores distintos. El presidente Biden representa la civilización occidental, la democracia, la separación de poderes, en fin, las libertades que son consustanciales a la creación y existencia de los Estados Unidos. Mientras que el presidente Putin representa, y muy bien representado desde hace casi 20 años, el autoritarismo, la falta de transparencia, la ambición imperial desde el punto de vista territorial que Rusia siempre ha tenido y que China siempre ha tenido. De manera que pretender que vayan a entenderse en términos de principios sobre el manejo interno no tiene ningún sentido. Sin embargo, ya hubo un caso, no sé si tú te acuerdas, ciudadano, cuando el primer ministro, Nikita Khrushchev, lo dejó plantado al presidente Eisenhower. De manera que cumbres hay y van y vienen, algunas tienen más éxito que otras efectivamente. ¿Qué podríamos decir de lo que se vio? Putin, que estuvo primero en la conferencia de prensa, se mostró tal como tú lo acabas de decir, un zorro viejo, vivo, irónico, se atuvo a un libreto que no tiene mucho que ver con la verdad, pero que es el libreto, como si fuera maduro, no se dio absolutamente en nada a las preguntas. Me llamaron la atención las preguntas que le hicieron, inclusive algunos corresponsales rusos, en ruso, parecían preguntas algo atrevidas, no sé si eso mismo se exhibió de la misma forma en Rusia, etc. Fíjate que sobre los temas importantes no se dio absolutamente nada. Crimea, no, nada. Los ataques de ciberataques, bueno, vamos a ver, yo no tengo mucho que ver en ese asunto, pero vamos a tratar de ver. Bueno, la fuente, los ataques son dentro del mismo Estados Unidos, o sea, no son de afuera, sino dentro de los mismos Estados Unidos. Bueno, te das cuenta que él estaba con el libreto. Navalny fue allá porque quería que lo metieran preso para causar escándalo. Bueno, en cierta forma a lo mejor puede ser cierto, pero si se le muere va a ser un problema. De manera que yo diría que sí hizo énfasis Putin en que el ambiente fue amable, que hicieron una relación personal interesante, no fueron ahí a hacerse amigos, sino a resolver intereses comunes. Inclusive, yo que no entiendo ni una palabra de ruso, escuché cuando el presidente Putin dijo política y pragmático, que en ruso parece que debe ser la misma etimología. O realpolitik, puede ser. Suficiente para. Y pragmático. O sea, yo vine aquí para resolver un problema puntual. Ahora, pasemos a Biden. Biden también fue pragmático. Y dijo muy claro, cuando un periodista le preguntó, yo no vine aquí a hacer amistad, yo vine a atender intereses comunes. Y el periodista le preguntó, pero usted también es amigo del presidente Xi Jinping, porque lo conoce mucho, y dijo, lo conozco mucho, pero no soy su amigo. Vale decir que el pragmatismo es lo que impera, cosa que no me parece mal. Segundo, me... Ese parece ser, perdóname, Adolfo, que lo corte, pero ese parece ser uno de los signos de nuestro tiempo. La real política. La política real, sin sujeto a interpretaciones. Es lo que existe, es lo que tenemos y punto. Es algo más o menos así, ¿no? Es cierto, no podemos abrir un juicio ético sobre el tema, pero es cierto y es lo que hay. El presidente que quiso poner la ética por encima de lo pragmático, que fue Jimmy Carter, fíjate que no pudo durar más de un periodo y fue criticado precisamente por eso. El debate ético lo dejaremos para otro momento. Dijo Biden, expresó también la palabra alianza estratégica. A mí me gustó mucho lo que dijo Biden en contraposición a la tesitura que usaba Trump. Trump, cuando se juntó con el gordito Kim Jong-un, dijo, terminamos amándonos. Me mandó una carta bellísima y tal, qué sé yo, fantastic, amazing. Todas esas cosas que decía Trump y que después resultó en un fiasco porque cada cual se fue por su lado sin ninguna concesión. En este caso, yo observé que el presidente Biden fue firme, firme no en términos encendidos de discursos para la galería, que también actuó para su propia galería porque la necesita, sino que fue firme aún cuando comedido, porque él es un señor comedido, me parece que a mí personalmente me causó buena impresión y sorpresa. Perdóname, aquí te quiero interrumpir, me quedan dos minutos y medio. América Latina está en uno de sus peores momentos en torno al tema democrático. No vamos a detallarlo, tú lo conoces también, comandante. ¿Cómo ves tú la posición de los Estados Unidos en el tiempo por venir con relación a lo que está ocurriendo? Nicaragua, Perú, Venezuela, para usted contar, mismo México, etc. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esa política? Vamos a enlazarlo con lo que veníamos conversando. Ni en el G7, ni ayer se habló ni se mencionó la palabra América Latina y mucho menos la palabra Venezuela. Eso te da la idea de más o menos cuál es la prioridad que los grandes jugadores tienen en esta materia. Ahora, trayéndolo a tu pregunta final, yo creo, en efecto, que estamos en una muy mala situación América Latina y Venezuela, como parte integrante de esa América Latina y de forma inescapable, como es la geográfica, creo que estamos mal, fíjate, Colombia, el año que viene hay una elección, todos los indicadores dicen que va a ganar Petro, tragedia. Ecuador, nos salvamos de milagro, por no decir otra palabra. Perú, la torta total que seguramente se repercutirá en América Latina. Chile, con una constituyente en la cual la gente prefirió no ir a votar y terminaron obteniendo un número gravitacional de bancas, unos tales independientes que son en realidad de la trema izquierda. Argentina, bailando en la orilla, pero grupo Puebla, etc. Brasil, si las cosas se arreglan y se le arreglan a Lula, puede llegar a ganar y será un resentido tal. Y en esa tenaza está Venezuela en un lugar donde, con o sin conversaciones, pase lo que pase, la situación para Venezuela no va a ser muy cómoda. A eso, agrégale Nicaragua, que está copiando el libreto, y que en la sesión del Consejo Permanente de la OEA de antes de ayer, consiguieron 26 votos para condenar a Nicaragua. Y México y Argentina se abstuvieron. Sí, y República Dominicana y Honduras. Y tres, como es natural, votaron en contra. Entonces, ante esa situación, ciudadano, las posibilidades de ser optimistas, mal que me pese, son reducidas, ¿no te parece? No se diga más, coincidimos. ¿El liderazgo entiende esto? Espero que así sea. Gracias, profesor, por estar con nosotros. Brevísima pausa. Gracias, profesor. Gracias, profesor.